Mañana autoridades de salud anunciaron que se desarrollan foros de rectores, personal de educación y del Ministerio de Salud Pública para elaborar la estrategia de apertura de universidades, centros de capacitación técnica y el plan Retorno Seguro a Clases para las escuelas y colegios. Según se informó durante la conferencia de prensa, la finalidad de la propuesta para el sector técnico y universidades se conocerá en las próximas dos semanas. En tanto que la estrategia a llevarse a cabo la reapertura de centros educativos de primaria y secundaria en el sector público y privado se realizará hasta octubre de 2020. Para preparar las estrategias e implementarse en Guatemala con el Retorno a Clases, se ha tomado como modelo la reapertura de clases en Estados Unidos. También se han evaluado las experiencias de Uruguay, Taiwán y Japón. Será obligatorio el uso universal de mascarilla. La reapertura ideal se hará cuando la transmisión comunitaria esté a la baja en relación de tasas casos y porcentaje de pruebas positivas. Reapertura inicial en áreas rurales y grupos postergados. Se mantendrá el sistema de vigilancia activo en todo el sector educativo. Las autoridades enfatizaron que se habla de una reapertura del sector educativo, ya que la curva de casos continúa a la baja.